Hola te quiero compartir una receta que me encantó vamos a hacer un burrito de huevos 100% keto yo que no soy muy fan de los huevos a mi me gustó mucho el sabor que tenía vamos a poner como primer paso dos huevos en un recipiente agregamos queso parmesano, este le da un toque de sabor muy muy rico lo mezclamos bien mezcladito vamos a agregarle también un poquito de sal y pimienta para que le de un toque de sabor espectacular vamos también a agregar mantequilla en un sartén previamente calentado aunque no sea margarina que sea mantequilla vaciamos el huevo en el sartén ponemos una pequeña tapita para que tenga una muy buena temperatura lo dejamos reposar por 5 minutos y vean que delicia vamos como siguiente paso a agregar queso crema en todo el huevo para que vean que rico se ve, un poquito de aguacate un poquito de tomate y como toque final una tira de tocino muy rico y no puede faltar nuestra taza de café colombiano para terminar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.